Margot, felicitaciones por este logro, porque no solamente es el logro de Cristian, es el logro de la familia, después de tanto trabajo, después de tanto andar, realmente, como quien dice, valió la pena todo, ¿no? Bienvenida a Signos FM, ¿cómo estás Margot? Buenos días, Argo, buenos días, José, buenos días a la audiencia. Bueno, ¿qué puedo decirle a mi hijo? El año pasado pasamos un año muy duro, muy malo, y este año ha sido que estamos comenzando un año de victoria, un año de victoria, porque Diosito nos está ayudando, nos está dando fuerza, el año pasado perdimos el abuelo, el año pasado él estuvo todo el año internado con el tema del esófago, y este año me viene a dar la noticia más grande del mundo, mi hijo, poder llegar a la Copa del Mundial, del Mundial de Talla Baja, de Argentina, y poder representar a nuestro pueblito, nuestro pueblito de San Antonio Este, y después a toda la zona de Río Negro, eso estoy muy feliz, soy una madre tan feliz que estoy hoy, hoy doy y le doy gracias a Dios por todo, y a la gente de San Antonio que también se está sumando, Exactamente, realmente toda la gente, lo que fue la caravana después de, obviamente de lo que fue el partido, realmente mostró la alegría, ¿no? La alegría. Y cómo lo fueron siguiendo partido a partido también a Cristian, realmente seguramente para vos todo ese cariño y todo lo demás, Sí, sí, y fue muy fuerte para mí también, extrañarlo porque estoy muy acostumbrada a andar con él, y como yo estoy operada, me operaron en, hace siete meses me operaron y me dejaron mal de la cirugía, una mala atracción, y ahora hace dos meses que me volvieron a volver a abrir, me volvieron a operar, y sigo con la bolsita y sigo con los pañales, y él es mi acompañante ahora, él es el que me acompaña, sabe estar conmigo internado cuando estoy en el hospital, así que me da tanto orgullo lo que esto, Sargo, es muy, 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 José, es muy, muy emocionante, fue para toda la familia, para la abuela, María, para su hermano Gabriel. Realmente, este, y aparte todo lo que, todo lo que trae, porque Gabriel, vos, hoy por hoy, son parte de la sociedad nuestra, realmente, son parte, pero ustedes mismos se ganaron ese lugar, ustedes mismos trabajaron para ganarse ese lugar, y creo que también ya había un premio ante todo esto, y ahora, lo que hace es que, realmente, nuestro deportista, Cristian Soto, nuestro sanantonense, los deja sumamente bien representados. Los deja muy bien representados, y yo lo que te iba a decir, a ver dónde están los políticos, a ver dónde está el intendente, a dónde está el intendente, el intendente tendría que estar, en estos momentos, ya preparándose para recibir el campeón, pero no lo va a recibir, porque el día último día, dijo que iba a ir a dejarle unas cosas para ayudarlo, y no fue presente, no estuvo, no fue al colectivo a saludarlo. Por eso, yo también me siento como una madre, digo lo mismo, a ver dónde está eso. ¿Vos qué decís también? Qué tema, ¿no? Qué tema, ¿no? Yo pensé que, yo también, te iba a preguntar, yo iba a decirlo, iba a hablar con Carlitos Aguilar, Aguilar, este tema, porque no vi nada de deporte, que sacara la dirección de deporte, porque vi que todo el mundo, todo el mundo de los homenajeamos, todos lo acompañamos a Cristian, del lugar donde pudimos. Sí, sí. En San Antonio, en el lugar... Igual que Nora, la de deporte, le hace al basque, le hace al vole, le da natación, le dan a los de vole, le están dando premios, todo. El día que le pidió Cristian, que le fue a pedir una ayuda, no le trajo nada. Le dijo, después voy, no apareció, nunca más apareció. Para mí, no sabés lo que es, yo te lo digo, y te lo digo acá en este medio, lo digo. Yo estoy muy enojada por Nora, porque no cumplió tampoco, no cumplió con Cristian. Y Cristian también está enojado con ella. Tremendo, tremendo, realmente. Tremendo. Vos sabés que yo era una de las preguntas que tenía, ¿no? Sí, sí, sí. Después le iba a hablar con ustedes, obviamente, no. Es más, no tuvimos una cara previa ni nada por el estilo, esto está visto de esta manera, realmente, porque no vi ese que... Viste que siempre ponen a todos los que ganan, a los deportistas. Sí, igual que la foto, también estaba mirando que han bajado todos los deportistas, y a él no lo han bajado para nada, no lo bajaron para nada. A él seguro que le mandó ahí seguramente algo, porque yo algo me comentaron, que mandó algo Cristian para ellos. Porque bajó a todos los deportistas de San Antonio, menos a Cristian. Bueno, está llegando... Capaz que Cristian no es de San Antonio, capaz que pensará Norita, Nora, capaz que pensará y Casadei, Adrián, pensarán que no es de San Antonio, Cristian. Cristian el mejor jugador, hasta juega de los veteranos, la gente de afuera, con los veteranos de allá atrás, todo el mundo se sumó a hacer una caravana, aunque él no estaba. Claro, sí, sí, lo vimos realmente, una caravana. Bueno, mensajitos que llegan, Margot, te los quiero leer, felicitaciones a esa mamá, qué orgullo de mamá. Sí, acá está mi mamá, gracias, dice José, mi mamá, por el saludo que te envía. Mamá, José te está mandando muchos saludos, felicitaciones de tu nieto. Acá, muchos, pero muchos mensajes que van llegando para vos también. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todo San Antonio, a toda la gente de allá atrás que se presentó también, y yo los invito mañana, mañana, que se sumen los chicos de... Bueno, vamos a saber ahora en la tarde más o menos a qué hora va a estar llegando, porque todavía recién llegó a Buenos Aires hoy a la madrugada, así que vamos a ver el pasaje a qué hora va a estar llegando. Puede llegar a las nueve de la mañana a las catorce o a las seis de la tarde, no sabemos bien, pero según el hermano me decía que iba a llegar a las nueve de la mañana. Pero él va a informar, ahora a la tarde va a informar, así que vamos a estar informando en todos los medios, ahí los chicos van a estar informando. ¿Chucho es el jefe de prensa? Gabriel, el hermano, va a estar informando. Margot, ¿Chucho es el jefe de prensa, eh? Sí, sí, Chucho, Chucho. Chucho es la prensa que él es el que va a dirigir. Por ejemplo, yo ando en los temas de los preparativos, bueno, y después que la gente... Invitar a la gente que quiera venir, todos van a ser recibidos en la caravana. Por ejemplo, también me dijo, me decía que jugaban de fútbol barrial, Cristian, así que invito también a todos los del fútbol barrial, también que se sumen a la caravana. Realmente, bueno, obviamente, felicitaciones, Margot. Gracias, gracias, y gracias por tu llamado también, por felicitarnos a nosotros. Gracias también. Muchísimas gracias, José. Te mando un beso grandote para vos. Bueno, bueno. Pronta recuperación. Sí, 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 sí. Me voy recuperando de a poquito, pero me voy recuperando. Ya voy a salir de este paso que estoy pasando. Mirá que tiene que estar bien, porque mirá que tiene muchas ofertas. Sí, no, ahora sí me voy a poner bien, sí, sí. Más este regalo más grande del mundo. Pero hay mucho... Yo me enteré que hay muchas ofertas para Cristian ahora, ¿eh? Sí, 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 yo también recién me enteré en el hospital, fui al hospital y me enteré que hay muchas ofertas, muchas ofertas para Cristian. Ojo, ojo, disfrutémoslo el tiempito que va a estar acá. Sí, disfrutémoslo mañana cuando llegue. Mañana cuando llegue, él irá a hablar con todos los medios, los medios lo van a estar esperando y le va a ir a ser el protagonista y ir a decir lo que va a hacer. Exactamente. Pero va a ser muy linda la llegada mañana. Mañana va a ser muy linda la llegada. Y es muy lindo lo que se viene para él también, ¿sí? Sí, muy lindo también lo que se viene, sí, sí. Qué cosa linda. Sí, sí, me dijeron, sí, sí. Qué lindo premio que nos da Dios solamente. Sí, Diosito está con nosotros. Pero yo, bueno, por ejemplo, me congrego en la iglesia y ese día justo que estaba por jugar, no lo terminé de ver y cuando llego a casa, dice, ya había ganado el otro partido, el semifinal, que ya entraba para costo. Y justo llego cuando le estaban haciendo el reportaje. Ya, qué lindo. No sabía, no podía creer, no podía creer, no podía creer. Bueno. Margot, te manda un beso grandote. Bueno, muchísimas gracias, José, por llamar y felicitar a toda la familia. Y bueno, y esperamos a todos mañana ahí en esa caravana que vamos, después vamos a estar avisando la hora. Nos vemos mañana, Margot. Después yo te aviso, José, también a vos para que la haga, te aviso o tratate de comunicar con Cristian, que él te va a decir la hora más o menos que va a estar llegando. Sí. Margot, te mando un beso grandote. Lo que logró llegar campeón. Exactamente. Bueno, acá me dicen que la gente de Uñón mañana presente con Cristian. Sí, la gente de Uñón va a estar presente. Sí, me estaban comentando recién un chico de Uñón que estaba en el hospital, me estaba comentando recién que va a ser presente. Porque él es del, también él es de Uñón, es de acá, en San Antonio, es de Uñón, él dice. Yo no sabía. El cabo. Bueno, 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 José, muchísimas gracias por llamar y bueno, mañana lo esperamos y después en la tarde estaremos dando el horario de llegada. Exacto. Gracias, Margot, te mando un beso. Bueno, no, gracias a vos por llamarme. Ahí estaba Margot Giofroy charlando con nosotros, la mamá de Cristian, leo los mensajes ahí que me están quedando, porque obviamente se los quise leer a Margot, pero por ahí no sé si no tenía buen retorno, pero no me escuchaba bien para los mensajes. Dice, excelentemente donde los, dice exactamente, donde están los políticos, a ellos solo les importa la nariz parada, muy enojado con esto, son todos unos hipócritas. Para no olvidar a la hora de votarlos, Nora, realmente un mamarracho, están diciendo ahí, más mensajito. Felicitaciones para Cristian, para mañana estemos todos, ¿a qué hora llega? Ahí nos decía que, ahí van a avisar a qué hora llegan, porque llegaron hoy a la madrugada, llegaron a Ezeiza, ¿no? Después dice, esto me quedó de hoy, dice, qué palabra, las de Helio, motivas, cuánta verdad, también más mensajito. Y me había quedado uno por acá, que era de la Escuela 18. Buen día, José. Qué bueno, esto lograron los del seleccionado a talla baja. Ojalá que sirva para abrir mentes y apoyen a estos chicos, al equipo de la Escuela 18, que estuvo invitado a un torneo de integración y deporte municipal ausente. Más mensajes, obviamente, que van llegando. Ojalá que llegue a las 14, dice, ya está. No sabemos el horario, después lo van a decir, o si no, por las redes sociales, pero ya está el compromiso con nosotros también, que nos van a avisar. Y nosotros estamos a las 18 horas, ¿eh? Así que a las 18 horas también estén atentos, que le vamos a decir el horario aquí en Signos FM, en Tarde de Signos. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27. O encontrarnos en Facebook como Saocor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. La cortina. Lo más importante es lo que más tranquilo. Solo que Pamela. O un copanya. O una tmeye tan profunda.